No habría ciudad sino en campesinos, no habrían pueblos sino en campesinos y el gobierno está cada rato estrechándonos más lo que nosotros hacemos. No hay una fábrica de frisoles ni de plátanos, eso es el llamado que yo le hago al gobierno y a toda la gente, que nos colaboren con esta lucha que tenemos con esta empresa minera que vino a estrechar. Hace 10 años venimos en esta lucha en contra de la minería, porque esta región no es minera, esta región es agrícola, cafetera y ganadera. Lo que queremos es conservar toda la vida y seguirla conservando. Mi nombre es Gustavo Arboleda, soy campesino, pequeño caficultor. Soy Rodolfo Tom, de aquel Abrea de la Soledad. Pues vivo contento en esto porque quiero defender estas montañas tan bonitas que tiene. Precisamente donde estamos a un lado hay una estrella hídrica que es donde ellos se quieren venir a meter la empresa minera. La tranquilidad se interrumpió cuando llegó acá una empresa minera llamada Anglogola Chanti que pretende sustraer todos los elementos que hay acá en esta montaña, no teniendo en cuenta que va a causar unos daños grandes como en las fuentes hídricas que podemos ver en todas las montañas que surten todo el corregimiento de Palocabildo, el corregimiento de Palermo, Támesis y parte de Jericó. No queremos dejar que hagan esto porque acabarían con las veredas aledañas a esta estrella hídrica que hay tan bonita que tenemos. Por eso nosotros estamos tan opuestos a este proyecto minero que precisamente va a pasar los túneles por esta vereda. Para nadie es un secreto y nadie tiene que ser un geólogo para para decir que esas aguas no se van a no se van a ir allá. Mira el mensaje que le doy a todos los campesinos y a todas las regiones que son agrícolas que hay que seguirlas cuidando y conservando como regiones agrícolas, no metiéndoles minería porque no van de la mano la minería con las regiones agrícolas y más en las partes donde existen fuentes hídricas que surten toda esta región porque se van a ver afectadas por la minería a gran escala como lo va a ver aquí. Cuidemos esta tierra que es lo que nos está dando el sustento no solamente a nosotros como como personas de acá de la vereda sino a muchas gentes más. De aquí salen muchas fuentes de empleo con la agricultura, con el café y no con la minería. Yo le pido al gobierno que nos colabore con esto no debe hacer esto porque sería como también mandarnos a muchos campesinos para las ciudades cuando la ciudad están llena. Todas las ciudades y pueblos son los que tienen que ayudar a cuidar el campo porque y animar y a motivar los campesinos para que la sigan cultivando porque sería de una ciudad y un pueblo sin los alimentos que van del campo. Hago el llamado a la gente de las ciudades que nos colaboren a hacer esto porque es que yo no conozco la primera fábrica donde hacen un frisol o hacen un plátano. La fábrica de los frisoles y de los plátanos del café de todos los productos agrícolas la tenemos nosotros y nosotros y las máquinas son las manos de nosotros para sembrar. Entonces el llamado es para que cuidar el campo no es solamente el que vive en el campo sino que los que vienen las ciudades los que vienen los pueblos pedirle al gobierno decirle que por favor no ayude a destruir el campo y más las zonas donde se cultiva la comida y donde están las fuentes hídricas que son los que abastecen los pueblos y ciudades. El mensaje final sería que nos ayuden a cuidar esto porque es que esto es de todos tenemos que cuidarlo entre todos no es yo solamente que estoy acá porque si yo no produzco otro no come que sería esto si no entra comida nosotros somos los que producimos la comida.